Vamos entonces, vamos entonces comenzando este videito, a ver, vamos por acá, vamos por acá Vamos comenzando este videito Cosa curiosa, tomé, acabo de tomar una decisión muy loca en mi vida, ¿ok? No sé si tiene que ver con el momento que estoy viviendo, no sé si tiene que ver con Con lo intrascendente que pueda llegar a ser mi vida, ¿ok? Mi vida, cuando digo mi vida, digo tu vida, la vida de nosotros, la vida de ustedes La vida de estas personas, la vida de South Rich, la vida de Lima, Buenos Aires, Santiago, Bogotá, Quito La vida de todos Cada uno piensa que su vida es trascendente, ¿ok? Todos pensamos que somos importantes Somos importantes, perdón Ok, le importamos a terceras personas, bueno, te tengo noticias, no le importas a nadie, ¿ok? Es bueno que lo sepas, estás solo En esta vida estás solo, es cierto Tienes a tu familia Y generalmente es importante tener una compañerita, ¿ok? Eso para mí es fundacional, ¿ok? O las personas que tienen otras opciones, tener una pareja Cada loco hago su tema, anyway Ahora bien, tengo que depositar un cheque de mi esposa Miren, ahí está la Full Ranger Cada uno tiene, cada uno tiene sus cositas, ¿no? Que cuida con mucho celo Yo la cuido, ustedes no tienen idea de cómo cuido esta máquina Esta máquina representa para mí demasiado, loco Demasiado Y eso es malo, porque es un objeto material, ¿ok? Que no tendría que significar nada Observen el detalle de lo que estoy a punto de decir, ¿ok? En realidad, el objetivo de este video Es que hoy tomé una decisión muy importante, ¿loco? Y tiene que ver con No tanto con mi aspecto Porque mi aspecto es el mío, yo soy así, ¿ok? Pero sí con Con mi forma de vestirme, loco Me vengo poniendo la misma ropa Hace seis, siete años Miren lo mismo que es esta camisa, loco Es una cosa que ya da vergüenza Esto está roto Vega, está roto, está feo Es una cosa ya Me da vergüenza, loco Llega un momento en que ya te da vergüenza Porque entras a un banco Entras a... Y la gente piensa que eres un mendigo La vez pasada En un banco X Este... Un... Un muchachito, bueno Enigo, yo podría decir muchas cosas De este muchachito, ¿ok? Tuve un problema porque Me pidió el ID Me pidió el ID Yo tenía que hacer este... Un depósito Y me pidió el ID El ID quiere decir que te pidan En la libreta electoral, ¿ok? Yo le digo, disculpa ¿Por qué me estás pidiendo el ID? Si te estoy entregando la tarjeta de débito Él no pensaba que yo era el dueño de la cuenta ¿Me están escuchando lo que se está diciendo? Esto es muy serio Yo, por supuesto, llamé al... Al gerente de la... Al gerente de operaciones Y me pidieron culpa Él no pensaba Que yo era el dueño de la cuenta Lo voy a volver a repetir Este muchachito Que no estaba vestido de varón Estaba vestido de mujer Con los labios pintados Las uñas pintadas Y era varón Varón No pensaba que yo era el dueño de la cuenta ¿Por qué? Por esto Vean esto de acá Este no puede ser el dueño de esta cuenta Anyway Voy a cerrar esa cuenta, obviamente Voy a retirar... Voy a retirar todo... Todo mi dinero De dinero mí y de mi mujer E inversiones Porque ahí tenemos inversiones Y cosas por el estilo CDs Entonces hoy tomé una decisión muy importante Voy a... No voy Ya me compré Me compré un polo Esto de Estados Unidos Es llamado un polo ¿Ok? Esto es un polo El polo en el Perú Que es este... Que es la playera mexicana Que es la remera argentina Que es la franela venezolana Este... El polo en el Perú Es el t-shirt Es la camiseta ¿Ok? Para que más o menos Entiendan cómo nos manejamos Esto es un polo En Estados Unidos ¿Ven? Miren lo que es Esto de acá Es una desgracia Y entonces claro No pensaban que yo era El dueño de la cuenta Y por supuesto Me hicieron pasar Un muy mal momento ¿Ok? Pero muy mal momento Ojo ¿Eh? Muy mal momento Vamos a depositar Este cheque de mi esposa Lamentablemente Mi esposa ya no se puede Movilizar sola Tendría que estarse Movilizando sola No estaba colaborando Últimamente Así que hoy Me compré por Amazon Un polo Un polo Negro Por supuesto Porque tengo que renovar La ropa Lo que estoy Demasiado Es demasiado Lo que estoy Acá Número de cuenta Vamos Vamos a depositar Este cheque Para mi esposa Deposit Ok Vamos por acá Vamos por aquí Debo ver el charro ¿Dónde está? Ah Checking account Ok Vamos por aquí Queda Ahí está Ya lo agarró Entonces Me compré Un A través de Amazon Amazon Basics Un polo De estos Negros Y así que decidí Cambiarme la ropa Lo cual confirmar Sí Dale Y entonces Este Es una decisión Muy importante Para mí Porque Me tengo que Sumar un poco A No sé Respetar de repente Códigos Códigos ajenos Códigos Este A los que uno No tendría que Ascribir Ok Yo en realidad No escribo Esos códigos Pero Sin embargo Ah No sé Es que hay que Escuchar a terceras Personas En realidad Hay gente que me dice Miki Cámbiate la ropa Ponte algo O sea No No Ponte un automóvil Nuevo Yo no necesito Esas cosas Pero hoy decidí Hoy tomé la decisión De renovar Mi Mi Outfit Y así que Me Me compré Ese polo Esto es un polo Ok Esto es un polo En Amazon Basics Mi talla Por supuesto Y este Y ya hice Un shopping cart De CCS Ustedes deben conocer CCS Es la Es la La mejor tienda De skateboarding En Estados Unidos Este Ahí hay unos Unos polos Santa Cruz Que son Espectaculares Unas zapatillas Benz Que también Me gustaron muchísimo Y unos Vinis locos Pero Lo más locos Que ustedes Pueden imaginar Ok Así que por ahí Me hago Me hago un Este Me hago un shopping Ahí de Esas cositas Bonitas Que a mí me gustan Ahora bien ¿Qué es lo que pasa? Yo no tendría Que 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 La decisión De 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 Renovar Este Mi polo Ok Porque lo único Que voy a hacer Es Me voy a comprar Me estoy comprando Un polo Un polo Nuevo Y estoy Este Ya dándole De baja ¿Por qué? ¿Por qué lo estoy haciendo? Primero ¿Por qué? Siento que le tengo Un respeto A la comunidad También ¿Ok? Este Siento que hay gente Que se ofende Hay Este Hay gente que Curiosamente En inglés Se dice No offense Cuando tú dices No offense Y quieres hacer Un acápite A propósito De lo que estás diciendo La gente dice No offense ¿Ok? Anyway Mucha gente se ofende Cuando te ven Mal vestido ¿Ok? Este No tanto el pantalón El pantalón Lo tengo hecho mierda Lo tengo hecho mierda Pero este es un Levi's De la puta madre Este es un 5'11 Que yo los gasto En año, año y medio Por ahí les pego Un par de años Y después Ya me compré Uno nuevo Un 5'11 nuevo Que ya lo voy a empezar a usar ¿Ok? Pero los pantalones Yo siempre los voy renovando Porque es otro tipo De material ¿Ok? Es otro tipo De desgaste Lo mismo Lo mismo pasa Con las zapatillas Yo antes Me compraba Las zapatillas Adidas O Nike Pero me compraba Las baratas Las de 55 dólares 60 dólares Bah, no sé No pagaba mucho Y a veces hasta me compraba Una zapatilla Por 42 o 43 dólares Unas Nike O unas Adidas Y en realidad ¿Qué es lo que estás haciendo? Te estás comprando Lo más baratito ¿Me entiendes? Es así de simple Eso es lo que estás haciendo Hasta que decidí Lo que ir a la misma tienda De Nike A la misma tienda De Adidas Y comprarme Unas zapatillas De verdad ¿Me entiendes? Y finalmente Me compré Estas que están acá Y ahí tuve que pagar Esto fue hace Hace más o menos Año y medio Año y medio ¿Cuánto me costaron? 110 115 Pero pagué Por unas de verdad Unas de verdad Unas de verdad Y me duran Hasta el día de hoy Las otras se me rompían Se me rompían A los 15 días El tema Es que este pueblo Me lo vengo poniendo Más o menos Hace 7 u 8 años Me lo pongo Casi todos los días Y llega un momento En que ya vean Lo que es esto Lo que es un panco mierda Ya no me puedo presentar así ¿Ok? Llega un momento En que Yo tuve la discusión Con este muchachito Que pretendía ser mujer ¿Ok? Y ahí digo Yo no discutí eso Por supuesto Acá discutos eso Te llaman a la policía Eso yo no lo discutí Obviamente Pero lo que sí Discutí Es que Me pidiera el ID Porque claro Él no pensaba Que yo era el dueño De esa cuenta Un tipo vestido Vestido como la mierda Con que estás Con la que te estás presentando A este banco Tú no puedes ser el dueño De esta cuenta Llamé al gerente de operaciones Loco ¿Qué es lo que está pasando acá? Le dije Yo retiro todo Yo retiro todo No es bueno estar haciendo amenazas Pero se lo dejé entrever Nunca es bueno estar haciendo Ojo con lo que acabo de decir ¿Ok? Nunca se debe estar haciendo amenazas En tu vida mundana ¿Ok? Eso no es bueno La amenaza se hace solamente Cuando la circunstancia Vincular llega a un extremo Solamente en ese momento Tú Viertes una amenaza Cuando es necesaria ¿Ok? En este momento Yo le tuve que Este Poner la cosa muy clara A este gerente de operaciones Este Y le dije Loco A mí no se me pide la ID En mi banco Este es mi banco No tienen por qué pedirme la ID Y era por la forma en que estaba vestido Era por la Aparte no me había afeitado O sea en 3, 4 días Yo trabajo solamente 4 días a la semana Entonces tengo 3 días libres Los 3 días libres Yo no me afeito Loco No me afeito Y cuando voy al trabajo Me afeito cada 2, 3 días Y entonces la gente piensa Claro Este Que eres un mendigo Loco Que Va no sé Está bien La gente puede pensar lo que quiera No hay ningún problema Que la gente piense lo que quiera Ese es Ese es absolutamente Problema de ellos Pero claro Ahí yo me sentí Este Ofendido Porque No se me va a pedir Mi ID En mi propio banco Loco Estás loco Men Eso yo no lo puedo permitir Anyway Entonces hoy tomé esa decisión Ya me compré Ya hice el pedido De este De este pueblo De Amazon Basics Está bonito Espero que el fit Sea este El correcto Que me quede bien Ok Este Que encaje bien Porque a veces Este Parece muy bonito Parece muy cool Pero cuando llega No te queda bien De hombros No te queda bien De 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 pectoral No te queda bien Este La caída El enganche de la cintura Este Como el Como el comienzo De 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 toda la cadera No 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 cae bien No despliega bien Y no es lo que Lo que tú pensabas De repente Es un pueblo Que si le queda bien A una tercera persona Me dejo entender Entonces por eso Uno Uno a veces Corre riesgo Cuando se hace Ese tipo de compras Online Entonces Que me ha pasado Mucho Con CCS Esta tienda Online De skateboarding Ok Haces Estas compras Online Y realmente Te quemas Loco Porque no es Lo que tú Estabas esperando Ok Entonces bueno Ya tengo Un shopping car Ahí ya armado Ya elegí Lo que más o menos Quiero Las zapatillas Van Vean Están Muy cool Muy locas Muy muy loca Muy loca De la puta madre De la puta madre De la puta madre De la puta madre Los vinis que he elegido Son una cosa Pero Sideral Sideral Loco Sideral Y también Y también Hay un pueblo Santa Cruz Que está de la puta madre Que también Lo he elegido Ahora La cuentita final Está un poquito Está un poquito Elevada Pero Vale la pena Vale la pena Porque todo está muy Miren 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 Ahí está la playa Por acá No se ve Ahí está Ahí está Se ve un poquito Hasta acá estoy A dos cuargas De mi casa Loco Salí A depositar Este cheque Un ratito Están los edificios Que dan Estos son antiguos Este debe ser Un edificio Este debe ser Un edificio Este que está Detrás mío Comienzo de los 71, 72 O 69, 70 En el que yo vivo Es el de año 69 Qué cosa loca Un paseíto Por acá Miren Este es uno De los hoteles Que da la playa Miren esto Está bonito ¿No? Entonces Ese es el tema El tema de los trajes Es otro tema Muy importante Lamentablemente Los trajes Tienen que ser finos Los zapatos también A mí me gusta mucho El tema de los zapatos Los zapatos Tienen que ser finos Las correas Los cintos Tienen que ser finos También Lamentablemente Lamentablemente Eso es así Aquí un buen traje En Estados Unidos Pero uno muy bueno Muy bueno Muy bueno Cuesta más o menos Unos Dos mil ochocientos Tres mil doscientos dólares Pero yo me los Yo me los compro Por ochocientos cincuenta Novecientos dólares Y hasta a veces Los puedo sacar Por seiscientos cincuenta Sietecientos cincuenta dólares En un muy buen deal Yo me los compro En los clearance ¿Ok? En un clearance Clearance quiere decir Una realización Así de esas fatales Te sacas un traje De la puta madre Hasta a veces Me he comprado trajes De tres mil quinientos dólares Por seiscientos cincuenta Setecientos cincuenta Esas son cosas Que haces en Estados Unidos ¿Cuándo? ¿Cuándo es que te los compras? Obviamente Buena pregunta Loco Buena pregunta Te los compras En las primeras semanas De enero Ok En Estados Unidos Tienes que esperar Que pase el Thanksgiving Que generalmente Es a finales De noviembre Tiene Yom Kippur Viene Labor Day Y después viene Navidad Tienes que esperar Que pase el Navidad Y cuando revienta La primera semana De enero Y la segunda semana De enero Todas las casas De fabricación De trajes Los ponen En realización Tú simplemente Entras al website Y tú Entras al website Y ahí los encuentras El tema es que Claro Tienes que encontrar Tu talla Específica ¿No? Porque ahí no hay arreglos Esto no es Buenos Aires Lima Loco Que tienes una persona Que te va a hacer un arreglo Aquí no hay nada de eso Loco Esas cosas no existen En este país Eso no existe Entonces Ahí es cuando te encuentras Ahí es cuando te encuentras Anyway Entonces hoy decidí Renovar Lo conmigo Mi vestuario Y no es otra cosa Que un pueblo nuevo Este A ver si A ver si cambio mi look Men Los Vinis están Los Vinis están No los he comprado todavía Los Vinis están Es una cosa increíble Son cuatro Vinis Seleccionados Cada uno Más criminal que el otro Cada uno Es una cosa que uno dice Puta madre Puta madre Que cosa loca Que cosa loca Lo que son esos Vinis Una cosa increíble Ahora Ustedes dirán Pero Miguel ¿Por qué hablas de cosas materiales? ¿Sabes cuánto me costó Loco el folio En Amazon Basics? 11 dólares Con 80 centavos Y me va a durar 7 años más 11 dólares con 80 centavos Por 7 años Miren mi inversión 11 dólares Para sacarme este pan con mierda Que tengo ahí Miren esa Esa cochinada No creían que yo era el dueño En la cuenta Loco Miren lo que es esto Miren lo que es esto 11 dólares con 80 Para vestirme Por 7 años Digo Si Dios me da vida y salud Nunca sabes si vas a despertar mañana Pero yo pienso que es una buena inversión 11 dólares con 80 centavos A ver Para los próximos 7 años Estamos hablando más o menos De Un dólar con 15 centavos Al año De inversión para vestirme Me parece muy bien Loco De la puta madre Es una muy buena inversión Es una ganancia Del 7 mil 8 mil 150 mil por ciento Loco De la puta madre Me parece Miren que lindo este edificio Me encanta este edificio Bueno No es un edificio en Sudamérica Pero acá son considerados edificios Son dos plantas Nada más Anyway El colorcito me gusta Siempre me pregunto por la gente Que vive ahí ¿Quiénes viven ahí? ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen? ¿Qué comen? ¿Dónde hacen su mercadito? Todas esas cosas me parecen interesantes Y entonces esta es la Esta es la Collins Esta es la Collins Esta es la Collins Y la 4 De ese lado queda Big Pink Nicky Beach Ahí tenía Yo tenía Un barcito Un dive En inglés Se dice un dive Que te metes ahí Te revientas el cerebro Con Con una rocola Con todo De gringos nada más Anyway Así que bueno Vamos un poco Llegando a la casa Todos Todos en esta vida Tenemos una que otra frivolidad ¿Ok? Todos tenemos La mía Cuesta 11 dólares Con 80 centavos Y me va a durar 8 años Todos en esta vida Tenemos una Una frivolidad ¿Ok? Pero yo he elegido Una vida frugal Una vida Últimamente Se utiliza el término Minimalista Sí, loco Pues Ah, no sé No estoy tan de acuerdo De eso Vivo muchachitos No sé De 27, 28 años Yo soy minimalista Te estás haciéndolo Te estás construyendo Te estás comenzando La vida En realidad ¿Dónde tienes asignado El valor? ¿Dónde tienes asignado El valor? Y ahí vamos a encontrar Si eres minimalista O no lo eres Porque puedes Pretender ser minimalista Por el estilo De vida que tienes Ahí está la forraña Tengo un cariño Esa máquina Loco Vamos por acá Un cariño Que ustedes No se pueden imaginar Esa máquina Conocí a mi esposa El día que Nos conocimos Acá En Mickey Beach Aquí A unas cuadras Anyway Yo veo eso De minimalismo ¿De qué estás hablando? ¿Cuál es tu minimalismo? Minimalismo Que ganas 85 mil dólares Al año Y eres minimalista ¿Por qué? Porque no gastas esto No gastas lo otro No sé Cada uno tiene derecho A ser feliz como quiera Lo cierto es que Dios esclavizó A cada ser humano A llevarlo todos los días A sentarse en un toilet Y meterse un cagadón Y tener que meterte La mano al trasero Y limpiarte El ojete De la puta madre Dios ¿Saben qué? No se burlen de Dios Nunca se burlen de Dios Nunca se burlen de Dios Me tenía que cambiar Esta mierda Miren lo que es eso Es un paco mierda No puedo estar así Un candidato a la presidencia No se puede vestir así Claro Obviamente Tenía que tomar una decisión De mi vida ¿Qué les estaba diciendo Que me acabo de olvidar Lo que les estaba diciendo Que me acabo de olvidar Les estaba diciendo Algo muy importante Y me lo olvidé completamente Les hablaba de este muchachito Les hablaba de su salario Lo olvidé Me di el hilo de El hilo de La hilación del discurso Anyway No importa Ya no te paré para otro video Entonces Este acá Regreso a mi casa Vean ustedes Acá voy regresando a mi casa Este es South Beach Está todo South Beach Vean lo que es esto Miren lo que es esto Ahí está Ese es el puerto de Miami No hablo muy fuerte Porque acá la gente Reclama Anyway Bueno Voy regresando a mi casa Ahora sí Dios les bendiga Ya me acordaré Lo que les quería decir El mar de grau presente Arriba siempre arriba Siempre José Quiñones No hablo muy fuerte 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 No hablo muy fuerte